Muy buenas a todos y bienvenidos a Vascus7, bien, estáis viendo ya que es el undécimo capítulo de Equipo de Suscriptores Y bueno, decir que, muchísimas gracias a todos, porque el mismo día que se publicó este vídeo, es decir, el mismo día que lo subí, no sé qué día fue, creo que fue el lunes pasado o algo así Es decir, el mismo día, no sé cuántas veces lo he dicho ya, pero en ese mismo día ya pusisteis vuestros 5 equipos, es decir, cada vez vais a mejor, esta vez lo habéis hecho ya el primer día que se subió el vídeo Los 5 equipos en el mismo día, y pues eso, cada vez vais a mejor, si hasta me pusisteis más equipos de lo pedido, lo cual eso estoy bastante agradecido también Y estos, es decir, me pusisteis 5 y luego vinieron 2 que me pusieron 2 equipos más Pero, claro, por eso, yo tengo ya, tengo en cuenta sus equipos, es decir, que solo, esta semana solo ponenme 3 equipos, ¿vale? Únicamente esta semana, porque me ponen vuestros 3 equipos más los 2 que yo tenía en cuenta y ahora hacen 5, así que, con 3 equipos esta semana ya es suficiente Vamos a empezar con el primer equipo, que es el de, no, este no es, es el de Jonakles, que es el equipo de Cynthia en platino A ver, no sé en qué puede empezar, es un equipo estándar total, 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 total estándar Y bueno, no tengo ningún mega, no le he puesto la garchomita, porque me parece mejor el... 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 El garchom normal, porque es más rápido, ¿vale? Y con ataque ya puede gustarse el mismo con danza espada O sea, me está diciendo, ¿ver y scary team? Espera... C... Cintia... No, vamos a... Cintia... Cintia's team, vale Puedo empezar con Glyscore o con Rotom, no sé con quién puedo empezar, realmente Voy a sacar a Rose Raid, que en cualquiera se tenga ventaja sobre cualquiera A ver, con... No, si con Tres Raid tengo Pudriculto Fuego La verdad es que, si no me saca uno de estos dos A ver, vamos con Rose Raid Joder Es que es decirlo, tío, y... Ah ¿Qué me voy a hacer? Me envite Igneo, ¿no? Y con este tiene Puño Trono, me imagino Voy a cambiar a Milotic Fake Out, ok Vale Podemos meterle el Surf O... Vamos a buscar el cambio, seguramente Voy a buscar el cambio a Rotom Probablemente, es lo más seguro Voy a meterle el Tóxico, para ver quién cambia You Turn, ok No, pues... No, Glyscore no creo que me lo saque, realmente Vale, Rotom, ahí está Por cierto, voy a hacer así Voy a subir esto un poco, que no se ven los equipos contrarios Vale, ahora, más o menos Eh... Rotom no puede hacer... No puede hacerle nada a Rotom Es la putada Si saco a Garchomp, me puede predecir un Fuego Fatu Es que tengo la Valla Pero no es manera de perder ahora el Fuego Fatu O sea, no es manera de perder ahora la Valla No sé qué hacer, realmente Voy a sacar a Rose Raid Creo que es lo mejor que puedo hacer No puede tocarme casi con Rose Raid Cualquier tipo de planta para Rotom Tío, cambio, ok Tampoco me quita mucho Y me volverá a sacar a Infernail para ahora ¿Me ir a Fake Out? Claro, es que ahora ya sabe lo que voy a sacar Tengo... Le he puesto Lupa Por el Somnífero No sé quién sacar ¿Puedo sacar a Spiritum para...? No, Spiritum no... No creo que sea mejor opción ¿Puedo ir a por... A por el a Bocajarro? Probablemente Tengo Toi Kiss Para parar a Bocajarros Sí Sí, creo que sería lo mejor No, no intenta el ataque de tipo de lucha Y con Toi Kiss Soy más lento Voy a paralizarlo Porque saque, que me saque No, me puede sacar también Es que claro Tiene tres Pokémon inmunes al tipo eléctrico Uno de ellos está envenenado Así que tampoco Daría mucho Podría cambiar... Podría hacer un Dazzlingling No Iré directamente a poner a Air Slash Yo creo que acabo con él Y de vuelta Vale, no le haces nada Y tu X Que conté muy bien a Infernape Vale, Rotom Pues Air Slash No le hago nada de nada Y Rotom Que va muriendo poco a poco No sé qué objeto tendrá No sé qué objeto tendrá Probablemente tenga... La Valla Tania No, porque si no se hubiera acordado El envenenamiento ya La Valla... No, la Tania, no La... La Cibuela Puede que tenga... Hostia, es que no... Vaya Cidra No sé A ver Va a ir a por el botio cambio Voy a sacar a Garcho Me la voy a jugar Vale, perfecto El problema es que ahora Me hará... Me hará... Fuego Fatuo No lo mato de un Garra Dragón Ese problema Creo que voy a bustearme Ha cambiado Vale, el Andoros Me deja el ataque Y me bustea un poco Bueno, así compensamos un poco Lo único que no tengo nada Contra el Andoros Porque él tiene... Puede tener terremoto Puede tener... Me hará ganz daño él a mí Con terremoto Oye, que yo vengo a un Garra Dragón No sé, ¿eh? ¿Puedo probar un Garra Dragón? Sí Crítico Buah, crítico esto Y de vuelta Me sacará Latios Que es más rápido Rotom ¿Rotom por qué? Bueno, no he entendido muy bien Pero bueno Voy a hacer otro Garra Dragón Yo creo que ahora sí que... Estoy de más uno Yo creo que debería morir Rotom Entonces, aún más tengo la valla Si me intenta quemar Vale, lo mato Sí, bien, bien, bien Pues Latios es el único Que puede parar Porque es más rápido Bueno Me mara también Gliscor Y... No creo que me saque Otra vez Landors Para bajarme el ataque Y... He atacado ahí antes, ¿no? ¿Con Garra Dragón? Sí Pues yo creo que... Que lo mato de otro Garra Dragón A ver Efectivamente Bien Pues me ha poleado A dos de sus Pokémon Con Garchomp Bueno A ver Este no es Counter Este me da sorpresa Este sí que es Counter Este también Este también, claro Scizor Scizor lo paró... No lo paró con nadie Scizor Con Rose Raid Probablemente El Tóxico no me hace nada Y el Terremoto tampoco Y yo en cambio Sí que le hago daño Voy a cambiar a Rose Raid A ver qué me hace ¡Oh! Qué bien ha jugado Qué bien ha jugado Un Gliscor en conmigo Y ahora no se les ve mucho, ¿eh? A estos Vale, ahora me mata Y... Tengo más Pokémon especiales Sí, tengo Togekiss Tengo Milotic Claro, qué coño Lo único que es más rápido Gliscor Pero va a tener que envenenarme En algún turno Así que es lo mejor que puedo hacer Encima No tiene nada que me pare A Milotic De ninguna manera Sí, tiene Scizor Pero yo lo puedo quemar Scizor ahora Lo voy a quemar o no No lo voy a quemar Me puede hacer picadura Así que es cierto Y para Togekiss no tengo Ni... Ay, para Scizor Tengo algún counter Para Scizor, ¿yo? Pues no lo sé No sé No sé cómo parará Realmente Scizor, ¿eh? Con Infer... Yo creo que Lucario No puede hacer mucho En este combate Que digamos Así que voy a sacar a Lucario Sí, porque este es físico Este es más fuerte Este es... Es decir, más fuerte Es de tipo fuego A ver... Me harás picadura Ante espada Ok, pues cuidado con esto, ¿eh? Vamos a ir con Close Combat Puño bala no me mata Y yo tampoco lo mataré Ni de coña Pero lo quito bastante Y soy más rápido yo Pero, claro Velocidad extrema no lo mata A ver... Lo dejo en 2 de vida, ¿eh? Lo he dejado Lástima Vale, ahora me mata Y para... Claro, para Parasixzor ¿Para cosa tengo? Oh, tengo Shadow Sneak Lo único que... Ah, es más rápido El tío Me va a matar de un puño bala Y este también me lo hace De un puño bala Este no Este no me lo mata De un puño bala Y no sé si soy más rápido yo No, no creo que soy más rápido Bueno, el picaduro no me mata Uy, perdón El picaduro sí que me mata Sculpt Soy más rápido yo Perfecto Bueno, es Tissor fuera también Y en teoría Esto es Good Game En teoría, ¿eh? Digo en teoría porque Pokémon puede salir siempre El crítico de turno Latios con un rayo no me mata Creo que es Trigid que veo Con rayo Con Latios Pero eso tengo el difícil especial Inferno me hará Fake Out Y como me hará Fake Out O pone otro no puedo que me haga de todo Si me hace Fake Out Voy a sacar Spiritomb Fake Out Perfecto Y voy a meterle el truco Para que se quede encallado En cualquier ataque Y turno Vale, pues el que Uff Mira, que cambia Gliscore Bien Vale, Gliscore se quede encallado En cualquier ataque Así que no puedo Ya está Gliscore prácticamente El siguiente ataque que use No Bueno, se han callado siempre Con la Scarf No puede hacerme nada más Yo voy con Dark Pulse Voy a darle un poco Voy a dañarle un poco Con ataques especiales Porque, por ejemplo Ya no puede hacer ni sustituto Ni nada Tiene que hacer con mi hielo Que soy bastante bulky Con Spiritomb Y bueno Es esto No puede hacerme nada más Vale Es decir Me cambia de Fernep evidentemente Y aún así le hago un crítico Bastante bueno Con Pulso Umbrio Ahora la pregunta es ¿Alguien cambio? Me voy a hacer un Me voy a ir a poner El ataque de tipo fuego Evidentemente Así que voy a sacar a Garchomp Creo que es lo mejor Lo que puedo hacer Sacar a Garchomp 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 ha hecho Todo lo que tiene que hacer Que es cargarse los Pokémon Puño a fuego ¿Vale? Potenciado Por lo que se Por Iron Fiest Está clarísimo Y soy más rápido yo Así que voy con el Terremoto No, voy con el Terremoto ¿O no? No, voy con el Guerra Dragón Porque me voy a cambiar ¿A que sí? A que me vayas a cambiar A la tíos Cámbiame a la tíos No tío Vale Este sí que voy a ir a por el Terremoto No Este es tan callado En Colmillo Hielo Es verdad Ahí te tengo No me congeles Si es que estoy alucinando Bueno, menos mal Tío Porque es que Mira, que malo El Hax a mi no me favorece Ya lo visteis en la guida El Random Block Tóxico Importantísimo Comenta Draco Es 3-hit KO Ahora Porque le bajo El ataque especial Solo más tengo Recuperación Uy Tengo aquí el PowerPoint abierto Recuperación No me mates Bien Bien, bien, bien Pues Yo habría tendría que ser Good game esto Digo en teoría Porque Recordemos que El crítico Ignora totalmente Los efectos de Vale, se ha ido Pero por qué puedo seguir jugando No entiendo Vale, ahora Vale, ya ganaba yo, eh Es decir Con esto no hay ninguna duda Lo que digo Que el crítico ignora totalmente Los efectos de estadísticas Ya sean subidas o bajadas Está igual bastante bueno Este equipo En el Clef Kick Por fin se le vuelve a ver Clef Kick no se le veía al pelo Desde el principio En el metagame de sexta generación Y este equipo Es Es pasado directamente Desde el suscriptor Es decir Me ha importado el equipo Y yo lo he exportado No he tocado nada Y me he fijado Como curiosidad Que el Donphan No tiene canto helado Así que esto Es importantísimo Donphan tiene que tener Siempre canto helado A ver Tiene un buen equipo Empezará con Forre 3 Segurísimo Tengo Charizard Puede Puede Bueno es que No se Charizard es bastante Es muy bueno Por eso Bueno Charizard El Charizard normal Es basura infame Pero Lee Es una pasada Voy a empezar con Forre 3 ¿No? Garchomp Me lo tenía Me lo Me lo podía haber esperado Voy a ir a por el Avalancha No puedo paralizarlo No se que hacer Y esto no tiene canto helado Es que claro Es importantísimo Ponerle canto helado A A Donphan Puesta meter las trampas rocas Que no lo creo Va a ir a por el Va a ir a por el ataque De tipo De tipo roca Si es que lo lleva Claro vale enfado vale 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 pues vale pues muy bien y si me voy a hacer otro enfado y me voy a tener tiempo para poner el sustituto ah no ah vale vale breaking ball se llama que bueno este si que puedo paralizarlo y es lo que voy a hacer de hecho luego voy a meter todas las pos voy a tener un poco de militar a todos los que salgan no tiene de fogger por lo que veo así que mucho mejor giro bola me he reventado el giro bola está paralizado claro y ahora voy a sacar yo a charizar para poder dañarlo un poco giro bola joder lo que me quita eh tío es que está paralizado es que vale tiene robustez así que se va a permitir el lujo de meterme otra giro bola si evidentemente no lo cambia volteo cambio vale pues yo tengo bueno el garchomp es más rápido que yo si lo saca es que no lo va a sacar bueno y tiene avalancha puede ser scarf que no lo creo me puede sacar a klevki es que este combate es bastante más difícil nos lo jugamos a que se queda encallado en el enfado vamos a ello ahí está y se queda encallado en el enfado vale bien 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 pues voy a meter el sustituto ahora tiene que hacer otro enfado por huevos si no o no o puede cambiar directamente puede cambiar yo no lo sabía pensaba que se tenía que quedar encallado por cojones vale este no puedo hacerle nada de nada así que voy a paralizarlo no puedo atacarle porque es por 4 no es por 2 perdón el foul play pero es que tampoco tiene ataque es decir le quitaré basura nada más que no doy stab ni nada paralizado bien voy a meter las púas lo mejor que puedo hacer para evitar un poco el resto el lanzallamas vale el otro lanzallamas no me mata pero no me lo voy a jugar voy a hacer otro sustituto si porque no vale pues cambio a ver hay que saber predecir bien en estos combates voy a secar a Zandrus creo que puede aguantar bastante bien cualquier ataque de TX lanzallamas también oh si hombre venga va tío puta hacks en serio tío rayo que tonto tío que flipo eh tío porque no tiene canto al lado joder me hace el enfado si es que soy soy Scarf encima hostia es que ni me había fijado vale claro me voy a matar vale vosotros se va a ver obligado a cambiar este está un punto de vida es decir puede que lo vaya a sacrificar si es lo mejor creo que es lo mejor que hará creo que va a sacrificarlo igualmente voy a hacer un rayo hielo vale he sacado a Blastoise tengo U-turn congelalo vale pues U-turn y ningún problema entonces puede sacar ahora no no puedo sacar tranquilamente a Zandoros porque está casi muerto es decir ni de coña vale se aumenta las defensas encima y aún así pico bastante fuerte con el Yutum siendo miedosa estoy previendo el ataque de tipo lucha es decir un esfera oral no resisto ni con este ni con este tampoco creo que lo resista es que este lo necesito mucho me puede reventar a todo el equipo claro es que no puedo hacer mucho más vale mátame me da igual y creo que ahora si que es el momento de sacar a Charizard porque tiene que entrar tiene que entrar gratuitamente Charizard con rayos solar me puedo cargar bueno este está muerto este me lo puedo cargar este no lo hago nada este ya ves este es más rápido encima así que nada de nada y me va a ser el momento creo que me va a hacer enfado este por qué coño no tiene este por qué coño no tiene no tiene ah tío es que a ver Lucario no va a hacer terremoto o si que me hace terremoto toco de los huevos tío en serio tío pues acabo de perder a Lucario inútilmente tío y me voy a sacar a Blastoise pues vamos a quemarlo a Blastoise y lo saca vale hostia que estoy en sol tío no me acordaba Donphan sí, sí, sí Donphan no me ha metido ningún Pokémon eso sí, me aprecio bien en él me ha aparecido muy bien a ver si me ataca ya vaya saca Donphan me va a hacer mira, mira si me sale bien creo no sé si lo mataré pero giro bola que dices un Luc está paralizado hostia puta puta paralisis tío en serio no me acordaba por Ray Hielo a ver no, Ray Hielo sí, Ray Hielo creo que lo aguanta y todo no, no lo aguanta vale bueno, le he matado uno porre 3 si lo saca también morirá lo saque cuando lo saque morirá también lo mejor que puede hacer es sacarlo cuando tenga que hacer un cambio libre es decir que ahora sacará sí, Garchomp si saca Garchomp ves que es Scarf o no puede que no Ray Hielo es Scarf hijo de puta tío pues good game me ha fallado vale pues ves que da igual es que con Charizard no bueno, mejor sí ahora que lo pienso sí, creo que puedo ganar y todo este me hará golpe bajo por eso es la putada este tiene golpe bajo y me revienta sí, sí no, no he ganado si me saca este no he ganado este sombravil no me mata este está muerto y este con Ray Solar también muere si no tiene golpe bajo vale, sí si lo tiene ahora es que sí que lo mira, voy a hacer respiro ah, mira, mira creo que puedo ganar y todo respiro si no, no me mata con golpe bajo he ganado y lanzaría más vamos aguántalo Charizard no, no he ganado aún no he ganado no he ganado porque tiene sombravil el cabrón ese, tío es que lo va a sacar ahora y me hace sombravil no perdido, tío claro ah, puta Gislash cómo me jode, tío y mira que se dejó de usar un tiempo y luego se volvió a usar otra vez sombravil, claro hubiera ganado, tío qué putada a ver, otro equipo equipo Under Use por cierto vamos a ver qué podemos hacer con este equipo es buen equipo, eso sí Hawlucha me encanta Scrafty es muy, muy bueno y Hawlucha se puede usar bastante bien a ver Chandelure Chandelure Scarf es lo que más se ve realmente y con Flourges no lo paro pero sí que puedo joderle bastante porque tengo una defensa especial de la puta hostia puedo empezar con Chandelure puede empezar con Machen para hacer el puño dinámico tiene Galles por cierto bueno, no puede tener Galles o puede tener Indefenso se pone más con Indefenso por cierto yo creo que Flourges es un buen inicio y es lo que voy a hacer Torterra, vale no me hace nada con Torterra que yo recuerde sí con Terremoto pero voy a hacer el Tóxico muy importante el Tóxico hacerlo en los primeros turnos Tóxico que me hace a ver se lo he dejado es por algo Woodhammer me ha matado de un Woodhammer en serio, tío es Vant es Vant este cabrón es Vant que hostia puta, tío en serio que bestia madre mía a ver es Choice Vant pero de lejos, eh a ver Acrobata ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? se ha bloqueado esto mejor que se ha perdido el combate, tío vale, tío el shockwave vale, ya va lo veis aquí arriba que sale una mierda esta, tío de verdad no entería pero bueno da igual voy a tener que joder y ahora me da igual en fin voy a seguir jugando así que no se vean los Pokémon voy a tener que ir bajando todo el rato pues un job subpectivo Crobatics también super efectivo por Stab va a cambiar de Pokémon probablemente a Aggron o no Ivern no, lo ha dejado y no muere que di no ha muerto, tío hostia, claro si llevo el objeto, tío claro que no ha muerto claro que no ha muerto si llevo el objeto voy a cambiar ahora entonces se muera solo no no, porque no decido si, voy a cambiar el Mook no creo que me que me prediga el Mook ahora refilado joder ah, es Life Orb es Life Orb pues a ver que me puede saber tengo Demolición o no al final no sé si se lo puse no, no se lo puse Demolición al final lástima para Aggron que lástima, eh de todas formas esto es un Mega Aggron así que voy a ir a por el Puño Fuego sí bueno, tiene filtro tiene terremoto nada tengo que traerlo con ataques especiales y ¿quién mejor que Heliolisk? me encanta el grito que mete Heliolisk tiene onda incertera pero es que lo va a cambiar lo va a cambiar a a la Nuiper probablemente a ver no lo ha dejado y no muere aún así porque tiene filtro y me va a dar un terremoto ¿qué dices, tío? si no tiene tanto ataque Aggron si, le va a bajar el ataque ahora joder macho pone drenaje porque no vale, sí es igual tengo contra este ¿qué tengo? tengo triturar con este y soy inmune a este triturar también este es uno si, va a sacar a este o va a hacer no me va a sacar a Machamp claro tengo que ir bajando joder esto es un coñazo, tío Jaulucha puño dinámico me confunde claro que sí, tío puto indefenso odio Machamp y aún no se me activa la valla, tío quiero aumentarme el ataque acróbata dale, por favor no lo voy a matar aún así que más que ni de coñas, tío sin un acróbata me lo hubiera cargado puño de hielo pues vale a ver Anfaros es más lento infinitamente no, no sé si es más lento pero de todas formas Machamp puede que sea Scarf ahora que lo pienso no lo sé de todas formas me voy a mega evolución no le he puesto así que le he puesto agilidad sí agilidad me confundiría por eso no rayo 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 se me va a confundir vale es más lento perfecto vale también era por eso porque si hago gilidad resulta que ya soy más rápido vale no Ivern vale pues Lamparosita pulso dragón no que también es dragón no me acordaba que también soy dragón yo Scrafty rápido rápido es tipo dragón no me acordaba le ha salido mal le ha salido mal le ha salido directamente el hierba blanca voy a hacerle fake out va a cambiar por eso y cuando me cambie a Chandelure eso es un problema vale no no le puedo hacer muchas cosas más voy a hacerle triturar cuida por el stab cuando certera vale va a dejarlo morir a Noivern o yo lo dejaría morir al menos pero es que claro sabe que boom boost vale puede que esté la victoria ahora que lo pienso no porque Chandelure es Scarf lástima claro Chandelure es Scarf puede haber estado la victoria ahí bueno en Faros lo paro si es Scarf porque si me va a hacer un ataque de tipo no si si claro mira voy a dejarlo por si los mosques no es Scarf así que lo será pero bueno vale llamarada no podéis haber hecho su foco no por cierto lo llevo con el Solvest eh a Scrafty vale ahora llamarada no me debe hacer mucha cosa yo tengo rayo a ver voy a pegarle con rayo ha fallado llamarada perfecto rayo le dejo nada y rayo de nuevo porque no falla dos llamaradas hostia que suerte he tenido de todas formas me hubiera quitado bastante pero yo creo que no me hubiera matado dos llamaradas creo cuánto defensa especial tiene va a ser retirado pues no sé a lo mejor sí en fin he ganado otro y voy ya a por el cuarto equipo on the use una vez más la tía se sobre use que dices desde cuando por el mega la tía se sobre use no me jodas eh tío la tía se sobre use que cojones dicen tío que no se sobre use aún no se enteréis ni vosotros tío no me equivoco el equipo bueno da igual a ver que la tías no es show tío en serio madre mía me van a hacer jugar con un equipo de overuse en overuse tío en serio esto es patético en fin es lo que hay claro voy a empezar con hostia es que este es un señor equipazo encima tío claro es que se debe estar riendo de mi equipo voy a empezar con glygar no tiene santos de atacante especial pero no puede hacer mucha cosa glygar y tengo este con every light yo creo que hasta puedo ganar eh todo aunque lo veo muy muy difícil tengo toxico para empezar a instalar no tengo protect no le he puesto protect es cierto no se lo he puesto no si empiezo con glygar es lo mejor que puedo hacer tengo las trampas rocas para este si ya me esta diciendo que mierda de equipo pero bueno da igual ni caso vale ha empezado a entrar un huevo de gente en el combate supongo que por supongo que vale a ver le hago sustituto por empezar si no no toxico hijo de puta vale y de vuelta le quito nada y tarjeta roja tiene directamente vale me he acertado una vez más así que voy a quemarlo vale no ya lo podía ver vale lo quemo no voy a hacerle ahora el toxico voy a seguir metiendo puas me imagino con que el dur no tío vale ya 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 estoy diciendo bien no se que a que me predice el cambio a a a a a no lo se voy a cambiar a a ver vale ya le estoy diciendo que bueno todos están aquí como cachondeándose diciendo que coño está pasando con este equipo porque ya ves este equipo no se que voy a hacerle el sustituto por si cambia que me va a hacer puño hielo pero knockoff knockoff no me ha quitado el leviorite no puedo dejar que me lo quiten vale pues es que steelix tío me lo va a reventar de una hostia steelix encima es mucho más lento puedo sacarlo minión más que nada para poder sacrificarlo a ver puedo ir a por escaldar me voy a hacer ultra puño claro ah pues no vale va a ir a por curarse a ver latias es lo mejor que puedo hacer ahora mismo y sideshock claro si si porque me va a ir a por el knockoff pero no no voy a dejárselo vale bien 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 estoy hablando así de un poquito más soso porque por el chat están bueno están hablando así sobre bueno les he explicado el motivo de por qué llevo este equipo porque estoy grabando una sección en mi equipo de suscriptores tal bueno a ver eeeh carantoña es que clarísima estilix lo sobre pero luego tiene potencia tengo muchísima defensa con 336 pero es que él tiene mucho ataque más potencia es decir de nada me servía sacar a estilix y corso la tengo una defensa eeeh decente pero no tampoco creo yo tengo regeneración eso sí vale me la juego a ver beledrum ojo ojo podría haber atacado directamente tío que soy ay a ver girobola claro no puedo hacer nada más girobola me ha matado una quajeta o una cascada o lo que sea y él es mucho más rápido super power venga adiós estilix mira 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 voy a hacer una cosa ahora que no tiene defensa voy a aprovechar el museo más rápido no ser que me haga cuajet que tampoco me lo matara voy a hacerles a eso como va la defensa y tiene un poco menos defensa tengo que acabar con azumar él sí o sí además que tengo bastante ataque especial no me he puesto todo ataque especial ¿qué dices? solo le he quitado esto ¿qué dices? pero ¿por qué? si va la defensa y tiene flipo tío es que me hace aquajet a ver mejor no se hace aquajet y muerto claro pues good game no puedo hacerle nada no puedo hacerle nada no 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 puedo hacerle nada a ver ya está es que está a menos 5 pero pero bueno vale good game estamos aquí vale vale me ha dicho adiós vale perfecto a ver último equipo llevamos bastante poco tiempo hoy bueno también depende de lo que dure este último capítulo lástima de que Venusaur es es overuse si no también podría competir en underuse con esto me ha hecho rabia la de la tía sinceramente porque es que no tiene mucho sentido Tyrantron un pokémon que no veía hace tiempo por cierto por cierto guardador de la viola y este a solvest no sé cómo me las voy a apañar con este para ser a solvest pero me lo pidió el suscriptor que lo hiciera así así que voy a proceder de esta manera ¿con quién empezará? puedo empezar con florsios o con starmi que costuma ser lit por excelencia starmi o este para intimidar aunque no tengo ataques no tengo poderes no tengo poderes no tengo pokémon físicos así que no creo que empiece con él Garchomp también puede ser un buen lit Tynanthrum no lo creo a ver Gellicent yo yo empiezo con Gellicent me encanta el ataque en liofilización por cierto acaba con Gyarados con Pogsport 4 con Kingdras con Pokémon ay perdón ahora acaban con Gyarados con Kingdras con Pokémon agua tierra o sea es decir agua voladora agua tierra agua dragón todos estos acaban con acaban con con Gellicent ay con Gellicent con con Gellicent todos estos mueren no lo va a dejar era evidente tiene Skarmory que no lo había visto por cierto Skarmory lo he visto aquí arriba ¿lo veis aquí arriba? no lo he visto y Skarmory vale vale voy a encallarlo si puedo si puedo lo encallo tóxico tengo que hacer Moonblast probablemente voy a hacerle el truco oh no lo puedo encallar en Protect que lástima vale ahora soy Skarm por huevos pero igualmente iba a soler la he hecho Skarm otra vez a ver si lo voy a encallar en el Protect lo peto eh tío ufff peligroso esto le he dado la Skarm a Garchón voy a ir con Ventisca directamente oh dale 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 vamos vale Garchón fuera Rotom me da igual ya he hecho su trabajo a ver Venusaur puede ser una buena opción Starman vale no pasa nada con Starman porque estoy cubierto por Sebo y voy a meterle ya Giga Drenado vale Mega Evolución tengo Sebo así que no hay ningún problema con eso si me saca Skarmory tengo Poder Oculto Fuego si me saca Tyrantrum tengo Trenadora no se no es un Counter tampoco que digamos a ver Psychico no se si lo aguantaba eh pero joder la madre que lo pario tío Psychico de Starman tío voy a empezar a hacer eh Curse tiene cura natural así que no va a servir de nada que le intoxique vale es que este este cabrón encima tiene Moonlight tío ese problema y este tiene Aromaterapia no puedo ganar este equipo tío no puedo no puedo no puedo no puedo me hacía defensa especial voy a cambiar me ha quedado otra hazme luz ahí hazme vale Moonblast muy bien no puedo ganar este vale me hagan el ataque especial tío toquete los huevos por cierto lo llevo con absorbe fuego porque no convicharía hacer esto con Jellicent vale pues yo voy a empezar a chetarme y ahora voy a meterle el Llamarada de dos formas no creo que lo mate no demasiado walkie es este tío en defensas hay en defensa especial me vuelve a jalar hola tío puede hacerle esto esperando un crítico no ¿por qué? ¿para qué? si tiene protect yo muero vale pues esto good game una vez más tío que mal estoy jugando ¿eh? mucho tiene aromaterapia tóxico este tío es más rápido ¿cómo puede ser más rápido un puto florjes que yo tío? escaldar a ver sí claro confundete confundete no vale claro nada nada no he dicho nada tío he dicho una chorrada pensaba que le dio el pulso pues nada me han vuelto a ganar ningún problema bueno sí ningún problema pero joder es que me da una rabia tío impresionante claro sí tú curate más cabrón a ver sí deseo pero a ver escaldar no no escaldar pego por stab no puedo congelarlo tampoco con solver mira lo que me quita ¿eh tío? y este ya es defensivo especial de por sí nada va a tener que cambiar de un momento a otro si me va intoxicando pues poco puedo hacer a ver ¿cuánto le queda el tóxico? es más rápido ahora y me voy a hacer wish o protect ¿qué me voy a hacer? wish vale se muere y me voy a sacar me puede matar claro que ya está este ya está tío se lo tengo intoxicado vale este tiene rayo encima que puedo aguantarlo ¿eh? si no es life orb puedo aguantarlo porque eso ya solve voy a meterle bola sombra sí tío vale buena sombra tiene las ash tío lo hubiera hecho bastante oh es del deseo no me acordaba bueno ya está este está muerto también es que ni voy a dignarme en seguir tío pues que no no puede ser tío me he quedado mucho los huevos lo del latias tío payback no payback no 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 escaldar ¿me voy a quemar o no? no me quemes me queda invocado un físico solamente así que tengo que aprovechar no primero me tengo que sacar alistarme de encima esto si me quema la tenemos liada payback no me quemes no me quemes no me quemes no me quemes vale esto ya empieza a ser eh más decisivo escaldar mori no lo puedo matar de ninguna manera que yo que yo sepa me he sacado este ¿qué tendría con este? ¿qué tendrá? pues este estalazo claro es verdad sí cierto eh tóxico danza dragón ojo con esto lombary nada no me queda otro ya está tío ha fallado menos mal tóxico y vale 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 pues menos empezar a estalero una vez más voy a meterle payback voy a meter payback vale se quita bastante y payback más el tóxico debería morir no no muere no muere puede tener protect tío sería buenísimo si sigo a tener protect ¿qué hago? espero que falle otro testarazo no es que me va a matar de otro y él se va a morir ¿qué hago tío? y ahora dos hostia no lo podría matar de ninguna manera tío creo que voy a tener que jugármela mon light por si falla carra dragón vale no se le quería jugar y él muere yo muero wardortel a ver he perdido tres con este si lo pierdo si ¿no? es que no tengo nada para recuperarme es la puta escaldar pajaro rosado no me mata pero me voy a morir por el por el quemado por el envenenado si es más rápido este que yo ya está pues good game y he perdido tres ¿me he perdido tres o no? a ver voy a contarlo ahora vale fuera y a ver este lo he perdido este lo he perdido también este que he hecho he ganado este al final he ganado con este he ganado con este he perdido y con este bueno he ganado dos y he perdido tres da igual pero bueno vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado dale like dale like suscribiros comentar dejadme tres equipos solamente ¿vale? de la semana que viene y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el siguiente